Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este tercer video Aquí les voy a enseñar como realizar un preinventario Pues bueno, una recomendación es, si eres nuevo, no realizar los inventarios que se tienen en la tienda Ya que en esos, los encargados, los ayudantes o los líderes, lo realizan porque ya conocen la mercancía Y te lo pueden manejar de esta forma Un inventario de 50, 60 productos Por ejemplo, este es de toda la cosca Nosotros como ya tenemos conocimiento, pues lo realizamos en unos 5 minutos De volada nos lo echamos Y más si el inventario está, perdón, si la cosca o el área está acomodada Ese por ejemplo es el de la cigarrera Es un poco más corto, pero es la cigarrera completa Lo recomendable es hacerlo por zonas, por marcas, por productos Por ejemplo, aquí tenemos este inventario de no más de 15 productos Este que es el de ricolino Por ejemplo, aquí tenemos este que es de los preservativos No más de 15 o 20 productos Volvemos a un inventario largo Que es el de la cosca El de la comida Pero lo recomendable es hacerlos así Así cortos, por ejemplo Hacemos los preservativos En una sola plantilla Hacemos las pilas en una sola plantilla Por ejemplo, si está el candy rack No sé Este, dividimos lo que es el área de tamarindos Este Y todos los de chile Y en la parte de arriba les ponemos lo que son las paletas Este Y ya las gomitas y cosas así Pues bueno Entonces Nos venimos a nuestra máquina de De operaciones Claro que caray Desgraciado Se acaba de poner a consolidar Pero nos esperamos a que consolide Pues bueno Ya terminó de consolidar Nos venimos a la pantalla negra Seleccionamos inventarios Y después bajamos a inventarios selectivos Le damos enter Seleccionamos inventario operativo Nuevamente enter Y esperamos a que cargue Ya cargada de nuestra pantalla Nos vamos a inventario selectivo Y seleccionamos por excepción E inventario frecuente No es lo mismo Porque a veces me dicen que es lo mismo No, no es lo mismo Porque en excepción solamente lo utilizamos Para contar este Productos Que nos surge sacar un Un preinventario Ya que en este Ah bueno Pero la diferencia es que en este La TGO O nuestro sistema No nos lo contabiliza Como Como conteo Simplemente nos ayuda a darnos una idea De que es lo que nos falta Cuál es el faltante Y el sobrante Y en este La TGO Bueno Nos ayuda Bueno si no lograba en el sistema Como quien dice A nosotros como encargados Como líderes O como tienda en general Este En la TGO Que es el tablero de gestión operativa Nos ponen una meta Sistema nos pone una meta De ciertos conteos Y cierto margen Para Para contabilizar en la tienda Que porcentaje Entonces nosotros imprimimos eso Este Bueno Después de eso Se los explico Nos venimos aquí Seleccionamos inventario frecuente Cambiamos el nombre Por ejemplo Le ponemos Prueba 1 Seleccionamos Seleccionamos Y nos venimos Con nuestra pistolita Hacia los productos Que vamos a contabilizar En esta ocasión Vamos a No sé Marcar el Libro Los churros Chocoroles Chocoroles Ya están marcados Para guardar esta plantilla Solamente subimos una pendiente O marcamos Puchamos donde sea Y presionamos guardar Este Seleccionamos el número 2 Que es la clave de acceso E imprimimos E imprimimos Y así es como se hace una plantilla Ya nosotros nos vamos a contar bien contentos Y la volvemos a pasar Para buscarlo En dado caso de que se hayan salido Este Volvemos a realizar el otro procedimiento Inventarios Inventarios Seleccivos Inventario Operativo Y vamos a entrar a la pantalla Seleccionamos Inventario Frecuente Porque ya son los que se van a estar realizando Todos los días De preferencia Y como ven Nosotros tenemos muchísimos Nos venimos y buscamos El que dice prueba 1 Seleccionamos prueba 1 Hasta que salga la palomita Seleccionar Y es aquí cuando vamos a empezar a marcar Por ejemplo Vamos a ver cuántos hay Bueno Digamos que encontramos 2 5 2 2 Y 0 Aquí nos dice Cuántos son los que nosotros encontramos Ese es el faltante Las piezas que nos están faltando Por eso debemos de volver a ir a contar Y el sobrante que tenemos en tienda Por ejemplo Si aquí le pusimos que En vez de 0 Encontramos 30 Ese sería el sobrante Correcto Y pues en teoría Todo tendría que salir Todo tendría que salir en ceros Pero pues no falta En que tienda nos hayan dejado cruzado O mal el inventario O bien tener Muchos farreros ¿Verdad? Entonces se supone que debe de salir así Ya para cerrar los inventarios Este es Seleccionamos cerrar Nuevamente la clave 2 Ok Y listo Y listo Ya se guardó Ya eso no lo van a tomar Como un conteo En la Nuestro sistema TGO En nuestro tablero de gestión operativa Nosotros contabilizamos 5 artículos Imprimimos Imprimimos Aquí nos dice Que todo estuvo bien Unidades faltantes 0 Unidades sobrantes 0 Monto faltante Es el monto Que nosotros Que le cuesta El producto A Oxxo Bueno más bien El costo del producto Que tiene Oxxo Montos sobrantes Sería la Este Si nos sobraran piezas Sería el monto El precio Que nos estaría sobrando Y diferencia Este Eso ya lo tomarían Los inventaristas Como rango de diferencias Ya restarían El uno al otro Para hacernos El 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 encuadre Pues bueno amigos Eso sería todo Nos vemos hasta el siguiente video Chao Chao